Música Amigos, seguimos hablando de Cristóbal Colón y vamos a hablar de ese primer viaje. Estamos en que él está en Santa Fe, asiste a la toma de Granada y en abril firma esas capitulaciones de Santa Fe en la que los reyes le ofrecen de todo. Va a ser virrey, cargos hereditarios para él, sus hijos y sus nietos y dan una orden de que el puerto de Palos, Palos de la Frontera, que queda cerca de Cádiz, le proporcionen las naves. Pero cuando va para allá nadie le hace caso, pero recordemos que Palos está donde está la Rábida y estos frailes que ya lo habían acogido lo van relacionando y lo relacionan con los hermanos Pinzón. Los hermanos Pinzón eran unos marineros súper avesados, con muchas influencias, con mucho dinero y ellos se involucran en el proyecto. Y se involucra también un señor que se llama Juan Niño, que es a quien se le debe el nombre de la niña. Él había armado una carabela que se llamaba La Niña. Y los hermanos Pinzones entonces consiguen La Pinta, que era la otra carabela, y Juan de la Cosa, que era otro personaje que estaba allá, consigue La Santa María, que esa no era una carabela, era una nao, una carraca, que era un barco más grande. Fíjense, La Santa María llevaba 40 tripulantes, La Pinta, que era la mediana, llevaba 30 y La Niña, que era la más pequeñita, llevaba 20. Pero además había como 30 personas más repartidas que eran funcionarios de los reyes, que habían llevado, que habían mandado para que revisaran todo, gente de servicio. Total es que van como 120 personas. Y este puerto de Palos, Palos de la Frontera, les repito, queda muy cerca de Jerez de la Frontera. El puerto de Palos es una encenada, es la desembocadora de un río que se llama el Río Tinto. Entonces, las naves pueden entrar ahí sin que haya mucho liaje, y es un buen sitio, un buen puerto para operar, pero relativamente pequeño. Entonces, salen, y Cristóbal Colón tenía conocimiento de algo que es muy interesante, que es lo que se llama el anticiclón de las Azores. Él, con tanto que había viajado, y seguramente muchas otras personas, él sabía que en las Islas Canarias, el viento sopla de este a oeste, y en las Islas Azores, de oeste a este. Porque hay ese fenómeno que se llama el anticiclón de las Azores, que se los mostramos ahí, que es unos vientos como un remolino, que uno lo siente cuando uno viaja en avión, que muchas veces se tarda más en el regreso, porque va con los vientos en contra, que a la ida, que va con los vientos a favor. Entonces, él se iría a las Islas Canarias y para en una isla que se llama La Gomera, porque tenía que reparar a la pinta un timón. Pero en esa isla de La Gomera vivía una mujer muy linda que se llamaba Beatriz Bobadilla. Era tan linda que la reina Isabel la Católica la había mandado, la había casado con el gobernador de La Gomera para alejarla de la corte, ya que el rey Fernando le ponía el ojo encima y ella tenía celos de esa dama. Entonces, la dama se casa, se va a La Gomera, pero en este momento ella había enviudado. Y Colón, él sale de Puerto de Palos el 3 de agosto, llega el 9 a la isla de La Gomera y se queda ahí hasta el 6 de septiembre. Y muchas versiones dicen que era porque tenía un asuntico con esta dama Beatriz de Bobadilla. Pero finalmente, el 6 de septiembre, zarpan rumbo a lo desconocido. Si ven este plano de las Islas Canarias, ahí está la isla de La Gomera, y la última, la que está más al oeste, se llama El Hierro. Y cuando esos navegantes y esos tripulantes ven que se aleja esa isla de El Hierro, amigos míos, miren, respiraron. Y ellos, ay, 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 a lo mejor más nunca volvemos a ver tierra en la vida, porque iban a lo desconocido. Y muchos sabían que la gente sabia, la gente entendida, decía que eso que quería buscar Cristóbal Colón quedaba muchísimo más lejos. O sea, que esos tranquilamente iban al desastre. Pero Cristóbal Colón, entre otras cosas, les dice que no, que si ellos navegaran 700 leguas, entonces, si no consiguen tierra, se regresan y tal. Pero Cristóbal Colón no era un tipo muy honesto que se diga. Y él hacía trampa con las mediciones. En esa época había dos artefactos que eran muy útiles. Se habían inventado mucho antes. El astrolabio se había inventado 2.000 años antes, pero en esta época se había perfeccionado y se utilizaba muchísimo la navegación, que permite saber dónde está uno ubicado por medio de la observación de las estrellas. Y existía la brújula, que también tenía años de inventada, pero ahora también se había perfeccionado, que permitía saber para dónde se dirige uno. Y él, con su astrolabio y su brújula, va llevando las naves hacia el oeste y va contando las leguas que va navegando. Pero él llevaba una cuenta verdadera y una falsa, para si la gente de la población le preguntaba, le decía, no, no, hemos recorrido 100 leguas y él sabía que han recorrido 150, por poner un ejemplo. Entonces él iba llevando esa cuenta y él, según sus cálculos, iba a tardar 30 días en llegar a Sipango, a Japón. Y van pasando los días y no llegan. Cuando ya va un mes de navegación, un poco menos, ya la tripulación se amotina. Incluso hablan de lanzarlo al por la bordo y regresarse. Pero él consulta con el mayor de los pinzones, con Martín Alonso, y Martín Alonso, que era un hombre de armas tomar, le dice, mira, ahorca dos o tres y tú aves que se quedan tranquilitos. Cristóbal Colón no se atreve, pero la tripulación escucha y se asusta y se calman un poco. Cuando llegamos al 7 de octubre, el año 1492, ya comienzan a haber aves. Y Martín Alonso le había dicho a Cristóbal Colón que cambiara el rumbo un poco al sur, pero al fin Colón se decide y dice, vamos a seguir a las aves. Las aves van volando hacia el sur, ellas tienen que ir volando hacia tierra. Entonces se desvían. Una cosa muy interesante que tenemos que ver es cómo son o cómo eran esos barcos. Esos barcos tenían arriba una cosa que se llama la cofa, que era de donde se divisaba, que van a encontrar mucho en internet, que también tiene otro nombre, un poco más vulgar, que dicen que de ahí viene esa expresión cuando a alguien lo mandan para ese sitio, porque es mandarle un sitio muy incómodo. Pero nosotros no hemos encontrado una referencia en que el diccionario de la Real Academia de la Lengua o alguien autorizado certifique esa versión. Pero si hay otra cosa, aparte de la cofa, que son las vergas, que son esos palos que están atravesados en los mástiles. Si observamos los tres barcos, la pinta, la niña y la Santa María, la única que tiene cofa es la Santa María. Ni la pinta ni la niña. Y si les muestro esta réplica de la pinta, que es donde venía Rodrigo de Triana, que es el que da el grito de tierra, no tiene cofa. Entonces, por eso se habla de que Rodrigo de Triana estaba en una verga y quedó esa expresión, que también es considerada muy vulgar, de la verga de Triana. Pero en esta réplica de la pinta que está en palos de la frontera, sale Rodrigo de Triana montado en una cosa que se llama los ovenques, que son las cuerdas, porque definitivamente la pinta no tenía cofa. El 12 de octubre a las 2 de la mañana, Rodrigo de Triana da el grito de tierra y llegan a esa isla que los indios llamaban Guananí y que Cristóbal Colón la bautiza San Salvador. Él juraba y perjuraba todo el tiempo que él había llegado a Cataibas y Pango y que él encontró unos reinos todopoderosos y cuando él se baja, se baja vestido con los mejores atuendos. Ahí tienen esta imagen, que no es cierta, ya que ahí aparece un fraile y en ese viaje no fue ni un fraile ni una mujer. Esos eran puros marineros y funcionarios. Pero él se ponía sus mejores atuendos cada vez que llega a una isla y así se baja en varias islas, incluso recorre Cuba, hasta que llega a lo que hoy conocemos como la Isla La Española. Él llega y la llama La Española porque le gustó mucho, era muy bonita, dice que le recordaba a Castilla. Pero este señor, Martín Alonso Pinzón, se le había extraviado como el 21 de noviembre y él llega a La Española en diciembre con la Santa María y con la niña. Atracan en un sitio y celebran ahí la Navidad, el 24 de diciembre y se pasan de tragos, dejan a la Santa María a cargo de un grumete de alguien no experimentado y la arrastra a la corriente y encalla y queda inservible. Y recuerden que la Santa María es el más grande que cabía en 40 personas. Entonces Cristóbal Colón, con ayuda de los indios que lo habían ayudado a un cacique que se llamaba Huacanagari, sacan lo que pueden de la Santa María, bueno, las provisiones, el vino, la pólvora, las armas, etcétera, e incluso la desmantelan y sacan las maderas y construyen un fuerte que es lo que se llamó el fuerte de la Navidad. Entonces Cristóbal Colón tenía un barco de 20 personas y tenía a 60 que llevar. Entonces deciden dejar en ese fuerte de la Navidad a 39 hombres y se va con la niña solamente. A los 4 o 5 días se consiguen a Martín Alonso Pinzón, pero no regresan a buscar a estos hombres, sino se lanzan al regreso a España y esta vez, siguiendo lo que comentamos del anticiclón de las Azores, suben hacia las Azores, pero lo agarran una serie de tormentas hasta que finalmente llegan a España. Vamos a una pausa y vamos a ver entonces cómo es el recibimiento en España y cómo sale el segundo viaje de Cristóbal Colón, que ese sí fue a colonizar. Una pausa y ya seguimos hablando de Cristóbal Colón que descubrió América. ¡Gracias!